Mientras Joe Biden y Kamala Harris se reunieron este lunes virtualmente desde Wilmington, Delaware, con la Asociación Estadounidense de Alcaldes, el equipo de transición avanza en su proceso para establecer el gabinete. Se anunció a Anthony Blinken como el nominado para ser secretario de Estado, Alejandro Mayorkas para la cartera de seguridad nacional, Linda Thomas Greenfield como embajadora ante la ONU, April Haynes, directora de inteligencia nacional, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional y John Kerry, encargado de cambio climático y miembro del Consejo de Seguridad Nacional. En un comunicado, Biden se refirió a los nominados afirmando. No tenemos tiempo que perder cuando se trata de nuestra seguridad nacional y nuestra política exterior. Necesito un equipo listo en el primer día en el cargo para que me ayude a recuperar el lugar de liderazgo de Estados Unidos, unir al mundo para hacer frente a los desafíos más importantes y promover nuestra seguridad, prosperidad y valores. En eso radica la importancia de este equipo. Estos son individuos experimentados y probados en situaciones de crisis de la misma manera que son innovadores e imaginativos. El diverso equipo incluye el primer miembro del Consejo de Seguridad Nacional asignado al cambio climático, la primera mujer nominada para dirigir la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, así como al primer migrante latino, Alejandro Mayorka, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Él reaccionó en su cuenta de Twitter tras el anuncio. Cuando era muy joven, Estados Unidos nos proporcionó a mi familia y a mí un lugar de refugio. Ahora he sido nominado para ser el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y supervisar la protección de todos los estadounidenses y aquellos que huyen de la persecución en busca de una vida mejor para ellos y sus seres queridos. El equipo de transición de Biden y Harris anunció que este martes a la una de la tarde llevarán a cabo una conferencia de prensa para anunciar formalmente posiciones adicionales. Celia Mendoza, Voz de América.